Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial en el que vengo a enseñaros las equipaciones Nike del Portland Thorns para la próxima temporada. Sé que el nombre es un poquito complicado de decir, sobre todo lo de Thorns, porque lo de Portland sé decirlo. El caso, este es un equipo que seguramente no muchos conoceréis y es un equipo que está vestido por la marca Nike y normalmente suele tener unas equipaciones increíbles, es decir, Nike quiere muchísimo al Portland Thorns. Y yo les conocí porque os voy a contar la historia. Todo fue antes del confinamiento, antes de lo del COVID, ¿vale? Ofobal filtró hace un montonazo, bueno, tampoco muchos, muchos años, pero antes del COVID Ofobal filtró las equipaciones del Portland Thorns, las de hace dos años, y las filtró en exclusiva. Y yo recuerdo ver cómo las publicaban, es decir, las publicaron en Twitter y se hicieron muy pero que muy virales y justo salieron después de que terminara el confinamiento, es decir, yo ya podía salir a la calle con mis amigos, mis amigos y yo ya bajábamos y, claro, estuve todo el confinamiento sabiendo cómo iban a ser las próximas equipaciones del Portland Thorns. Y luego cuando salí a la calle con mis amigos, cuando terminó todo, ya se estrenaron. Y eran unas equipaciones increíbles, o sea, por eso se hicieron virales porque eran increíbles y os lo juro que me encantaron. Y bueno, ya se han filtrado las de la próxima temporada. Parece ser que alguien las ha encontrado en alguna tienda y ayer me metí en la cuenta de Twitter del club a ver si ya las habían presentado, pero aún siguen sin haber salido a la venta. Entonces voy a hacer este vídeo ya porque si no a este paso se estrenan. Y esta es la próxima primera equipación. Es una equipación increíble, ¿vale? Muy pero que muy bonita. Tiene el mismo template que la segunda equipación del Chelsea de este año. ¿Sabéis la equipación amarilla que ha tenido el Chelsea? Que es amarilla y negra. Pues tiene el mismo template. Al menos el cuello es idéntico. Y en este caso es de color, o sea, es negra con líneas horizontales en color rojo. ¿Son líneas? La verdad es que no son líneas. Parece, o sea, se ven como si fueran líneas, pero en realidad son espigas. Creo que esa es la palabra para definirlas. Y parecen espigas de un rosal. Y claro, las equipaciones de las que os he hablado, o sea, las equipaciones de las que os he hablado que tanto me gustaban y que se estrenaron hace algunos años, tenían, por así decirlo, rosas. ¿Vale? Porque si con algo se identifica el Portland Thorns es con las rosas. Entonces, la primera equipación de hace dos años tenía una rosa y la segunda tenía las espigas. Entonces, han vuelto a utilizar este detalle en una equipación del Portland. Y lo han utilizado de esta manera y como bien veis tiene, no sé si es espigas o el... O sea, por donde tú coges la rosa. ¿Vale? Que tiene como pinchos y aquí los podéis ver. Y mola mucho, ¿eh? Mola, mola mucho. Aunque yo creo que este detalle tampoco lo tienen que estar utilizando todos los años. Esta vez vale, pero que tampoco se flipen y lo utilicen 80.000 veces en 80 temporadas distintas. Esta es la primera. Está muy, pero que muy bien. Y esta es la segunda. Tiene el mismo template porque mirad el cuello. El cuello es exactamente igual. Mirad que se junta esta parte con esta. ¿Lo veis? Esta parte con esta. Y aquí lo veis. Esta parte con... O sea, esta parte con esta. El template es el mismo, pero no me gusta tanto la equipación. Es decir, me gustaba más... O sea, me gustaba más la otra, pero aún así cada vez que la veo me gusta más, tío. Porque está chula. O sea, está chula. Es de color... O sea, es blanca. El rojo sigue estando presente. Y viene el rojo acompañado del plateado. Es decir, mirad aquí el rojo. En el escudo hay blanco, rojo y plateado. Y en el logotipo de la marca NEC hay plateado y rojo. O sea, queda de locos, tío. Queda de locos. Luego, en las mangas vemos el color negro y el color rojo. Los colores que estaban en la primera equipación. Y en este costado vemos lo de Thorns FC. Y también lo han puesto estilo rosa, tío. En plan, en estilo como... Lo que antes veíamos en la equipación, en la primera equipación, por donde se cogía la rosa, pues me gusta mucho la fuente de letra y el tipo de letra que han utilizado. Queda de locos, tío. Queda de locos. Y aún así está muy guapa esta equipación. Lo que me da es que han utilizado templates antiguos, tío. Porque, por ejemplo, el Barça la próxima temporada va a tener el nuevo template. El Aleti también. Todos los equipos. Y claro, en teoría, estas equipaciones del Portland ya tendrían que tener el nuevo template. Y parece ser que hasta la próxima temporada no van a tener el template. El template que ahora todo el mundo va a comenzar a utilizar. Porque todos los equipos de la marca Nike, en cuanto comience la nueva temporada, van a comenzar a utilizar ese template. El template del que os estoy hablando. Y un template que no está presente en ninguna de estas dos equipaciones. Porque, como bien os he dicho, ambas tienen el mismo diseño y el mismo template que la segunda equipación del Chelsea de este año. Aquí vemos el escudo con detalle. Y este detalle que antes os he mencionado también, de Thorns FC. Está guapa la segunda también, eh. Está guapa. Y la primera me gusta muchísimo. Eh... Nada. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme. Suscribiros a ver si llegamos a los 2000 y nos vemos dentro de unas horas con otro vídeo más. Chao.